¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y en el capítulo anterior lo dejamos aquí, en las cuevas del Molino que ya acabamos con todos los enemigos, ya lo que tenemos que hacer es salir de aquí e ir hacia el sótano del Molino, que es donde nos habíamos quedado y donde todavía quedan varios bandidos, ¿vale? ¿Vale? Quedan varios bandidos y no sé yo si voy a poder contra ellos porque hacen muchísima vida, hacen muchísimo daño y quitan mucha vida, ¿vale? Y aparte de eso, el problema está también en que yo no puedo usar, bueno, puedo usar Puedo usar las magias, pero la fiebre de arcanista la tengo muy alta, ¿vale? Y entonces no me conviene Aparte de eso, espérate, aquí abajo hay una monedita, bien, perfecto Cuatro monedas, nada más, ¡qué asco! ¡Qué triste, vamos! Bueno, la fiebre de arcanista la tengo muy alta y no quiero morir Así que me tendré que joder Las magias por ahora quedan restringidas hasta nuevo aviso A ver, he cogido una poción de salud, pero... Rancia, rancia exclusiva Estándar, ¿vale? Mierda, me sube todavía... Me sube todavía la fiebre de arcanista, ¿eh? Me sube Depósito pequeño, no sé qué me voy a encontrar aquí Pero todo parece muy hostil, ¿vale? Mira, mira, mira Mirad, mirad, mirad el daño que hago con esto, ¿eh? Mirad el daño que hago con las putas bolas Que me los he cargado a los tres de golpe A los tres Estos bastones ya son la caña Esto ya es otro nivel Esto ya es otro nivel Me he cargado a uno A dos y a tres, ¿no? Vagabundo Carne humana Dagada Arco enrunado Peso nueve ciento cuarenta A ver, yo tengo algo por aquí que pese... Hostias, es que ciento cuarenta es mucho dinero, ¿eh? Ciento cuarenta es mucho dinero Hostias, la ambrosía reduce tu fiebre de arcanista un veinte por ciento Hostias, pues voy a... Pues voy a... Beber ambrosía, ¿eh? No lo sabía yo, esto A ver, esto es lo que más suele pesar No Y este, vale A ver si puedo rec... No puedo recargarlo Mierda Me quedan ahí menos, ¿eh? Me quedan muy poco Muy, muy poco De energía Gastan mucho Vale, una rata por allí Son ratas Son ratas No me voy a... No me voy a gastar ahora No voy a gastar Hay un mosquito por ahí Energía Poderes de esto Del bastón No voy a gastar poder del bastón Porque es tontería, ¿vale? La rata esta La mato en nada Ahí va, la mato en nada Mirad Que se enciende, ¿eh? Se enciende Es mágica Es rúnica Guaqui Dinerico, ¿eh? Dinerico Zapatos de asesino Valor 99 Hostia, lo cojo A ver Zapatos de asesino Hostia, pues 99, ¿eh? La armadura me da 2 Aumenta la regeneración de salud En 6 puntos Hostia, si es que no sé Ahora mismo Vale, pues voy a ponerme esto Me da más armadura, ¿eh? Por ahora sí Me voy a poner esta Las botas estas Vale, ahora vamos para acá A ver por aquí que hay Caja Peniques Perfecto Saco Peniques Todo lo que sea dinero Bienvenido sea, ¿vale? Porque hay que Que comprar Suficiente comida Y Y gemas de alma Aquí hay más cositas, ¿bien? Aquí no se No se ve más nada, ¿no? A ver Mineral de hierro Coger Vale, aquí más mineral de hierro Hostia, así con el peso Y así con el peso, jodido Joder El peso me tiene negro, ¿eh? Vale, voy a soltar otra más de esta Espera, espera, espera Espera, no, no, no No, no, no 78 que he visto yo por aquí Hostias, esto Guanteletes de hierro Que cuestan tres Se voy a soltar uno Ahora, hombre Pesan mucho y dan ahí menos A ver aquí Fábrica Vamos a entrar a la fábrica A ver A ver cuántos enemigos nos encontramos Aquí esperemos que no Muchos Porque si no Voy a estar jodido Estoy más tiempo Dentro de O sea, dentro de un edificio Que Que fuera investigando Me cago en tu puta madre El cepo Vale, aquí hay enemigos Aquí hay enemigos fuertes, ¿eh? Cerrado Y lo ponen español Está chulísimo esto Me cago en tu puta madre Las trampas, coño Pero, ¿qué pasa aquí? Es que no se ven las trampas, ¿eh? O yo no las veo O qué Mierda ¿Qué ha pasado? Me mata, me mata Me mata Me mata, me mata Voy a tirar otra coraza De esta y ya está Se escucha aquí A la derecha Vale Bien 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 Ahí no le he dado Ahí le he dado Y toma Ya Perfecto, perfecto Tiene más flechitas Bien Voy a ponerme aguante, ¿eh? Aguante Ahora sí me pongo Un poquito más de aguante Antes de bajar por ahí Voy a ir por aquí ¡Uh! Un sí, para ¡Líder Valdor! ¡Líder Valdor! Espera No, no, espera, espera Un líder, un líder, un líder No El juego Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Este, este, este me va a reventar Vivo, este me va a reventar Habéis visto lo poco que él hace la La de esta, lo de la Lo de la bola de fuego, la hacen ahí menos La bola de fuego la hacen ahí menos Hay que estar aquí vivos Vale, bien, bien, bien Aquí ya no me das Aquí ya no me das Me quedan poquísimas flechas Aquí ya no me das Se va, se va, se va Vale, no, no se va, no se va, no se va Se queda ahí, bugueado Soy el rey de los bug El rey de los bug, vamos Se ha quedado ahí Bugueado por un momentito Bueno, el lagazo que me están dando muchas veces Se cura el cabrón, mira, se cura Hasta que se le acabe La magia No ¿Dónde está? Coño A ver, no me diga que Vale, vale, ya lo veo, lo veo Muerto Perfecto Menos mal Menos mal que he encontrado la manera De no enfrentarme a él directamente Si no me habría liquidado Habéis visto lo poco que le ha quitado la bola de fuego, ¿no? Le ha quitado poquísimo Mirad Este se nota Este se nota Mirad Los guanteletes La coraza Botas Que son mejores que las mías Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas Voy a cogerlo todo Tener varios bastones de fuego De bola de fuego Me va a venir perfecto, ¿vale? Por si se me acaba la... Coño, eso es tomado el puto Hueso Si se me acaba la energía de uno Puedo usar el de otro, ¿vale? Por si no Me quedan Cristales de alma ¿Vale? Las gemas de alma Barril Vale Vale, voy a cambiar el arco Porque tengo puesto el arco de argentita Pero voy a coger este Este lo malo es que se me puede acabar Se me puede acabar la energía, ¿vale? Es lo malo Aquí hay una... Una zona de minería A ver, se me desbloqueará Cabaña de almacenamiento abandonada Peniques, ¿vale? Vale, está abandonada Vamos a guardar aquí Y vamos a entrar Y vamos a entrar A ver... A ver que hay detrás, ¿vale? Yo espero que no haya enemigos Vale, si hay enemigos Pero son ratas Así que no me preocupan Porque voy a coger Porque voy a coger una... Eh... La masa Y el escudo ¿Dónde coño está el... Ah, hostia He tirado todos los escudos Vale Pues voy a coger dos masas He dicho que no me preocupaba Pero mira la que me ha dado la puta rata, ¿eh? Joder Y la que me ha dado la puta rata Vamos Vale, pues voy a curarme con... A ver, tengo alguna poción por aquí Que no sea... Eh... Jodida A ver Ambrosia no tengo Eh... Poción de salud Buena, venga Me bebo esta Y me recupera mucha... Bueno, toda la vida Toda la vida me ha recuperado Vamos a usar la antorcha Para ver por aquí Bien Aquí tiene que haber algo de interés, ¿eh? No solo ratas Por aquí no puedo subir Hago un cofrecito, ¿vale? Ya estoy otra vez con el peso Joder, macho Estoy siempre con el peso jodido, ¿eh? A ver Eh... Ítems por aquí Carne humana Rata Plumas Joder Es que estoy jodido de peso Es siempre Tengo que ir a vender ya cosas Vale, voy a... Tomarme esto Y otra vez esta Venga Y ya puedo moverme Sótano ¡Uf! El sótano no me gusta para nada Ambrosía Bien, bien, bien Ambrosía Muy bien Pues me la voy a tomar ya, ¿eh? Vale, se ha reducido Perfecto Y la vamos a ver en el sótano ¡Ah! ¡Coño! Vale, vale Vale, bien, 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 bien Pues... No ha salido, ¿eh? No ha salido No ha salido Vale, como me está atacando Con hielo Voy a utilizar Una poción Para el... Aversión al hielo, ¿vale? No, esto no Me protege Contra las carchas Vale, voy a utilizar esta Voy a utilizar esta Voy a utilizar Esta Vale Todo chetado Todo chetadísimo Ahora A ver, a ver ¡Como hija puta! Espérate, espérate Espérate que me lincha Espérate que me lincha La hija puta ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Estoy jodido Estoy muy jodido Porque me pensaba Que era un mago Pero no es un espíritu Es un puto espíritu Es un puto espíritu De puta ¿Cómo me ha dado? Vale Esto le quita maná y vida, ¿eh? ¡Hija de puta! También sabe pelear, ¿eh? Bien, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado Le he quedado un toque ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hija de puta! ¡Toma ya! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Oh, qué bien! A ver, esto ¿Qué coño es? Esto que brilla La morilla ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Bien, bien, bien, bien! Cenizas Ectoplasma ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Toda la flecha! Botella de vino ¿Esto qué es? ¡Invocar arco! ¡Bien! ¡Perfecto! A ver Antes A ver Antes había cogido A ver esto Lo quitamos, ¿vale? Antes había cogido hechizos, ¿no? Vamos a aprenderlo Piel invernal Lo aprendo, vale Respiración acuática Lo aprendo, bien Y había otro por aquí Invocar arco Lo aprendo, bien Ya me quito peso de encima Y todo esto En cuanto pueda Lo vendo Esto va a estar muy jodido Mierda Esto va a estar muy jodido Porque allí, mira Allí se ve uno Un esqueleto ¿Son dos esqueletos? Vale Voy a utilizar el arco Y el arco Voy a usarlo Porque si no Son muchos Son muchos Perdido Pútrido Vale Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Porque me van a linchar Vale Me van a linchar Mierda Voy a meterme por aquí A ver si por aquí Puedo encontrar un sitio Que no me hagan mucho daño Y buggearlos ¿Vale? Aquí De los haz más altos Son cuatro Eran cuatro A ver Joder Pues sí que me ha dado el arquero Joder Me sigue dando el arquero No los veo bien A ver si desde aquí Puedo verlos bien Ahí está Ahí está Bien Ahí va Coño que sí me ha dado Joder que sí me ha dado Poción de salud Joder que sí me ha dado Son cuatro Son cuatro Me están cubriendo por Por varios flancos Y el problema está en que Creo que dos de ellos Tienen arcos ¿Vale? Tienen arcos Eso va a estar muy complicado Ahora Pero tengo que ir para allá Porque tengo que encontrar Tengo que encontrar Vaya oscuro el bosque cristal O no Voy a ir para atrás Y voy a ir para arriba ¿Vale? Taberna Vale Voy a ir para atrás Voy para atrás Y después voy para arriba Del mapa Para el norte Porque allí seguramente Habrá mercader ¿Vale? Aquí ya me estoy yo Metiendo mucho Por donde no debo Bueno Supuestamente ¡Oh! ¡Oh, tía! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, su! ¡Me cago en todo, coño! ¡Me cago en todo, coño! ¡Puta madre, tío! ¡Su puta madre! A ver Me han cogido desprevenidos Los cabrones Me han cogido desprevenidos Venga, 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 venga Venga, vení para acá, ven ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Me voy a quitar Voy a quitar el arco porque necesito curarme Necesito curarme como sea, a ver Un ciento más rápido Durante 600 segundos Vale Voy a coger esta porque estoy jodido Estoy jodido Bien Bien Bien, oh mía Están cerca, no sé Uno menos, uno menos No, uno menos, ¿no? Puta Coño, ¿cómo me ha dado? Pero ¿Quién coño me está dando? Vale, a ver Jodida puta A ver Eh, magia, 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 magia Eh, invocar Lobo fantasmal Que se ocupe un poco de él A ver, que se ocupe de él Ahí va Porque es un arquero Y yo de mientras me voy a curar, ¿vale? Aunque me empeore Aunque me empeore la La fiebre de arcanista Pero me tengo que curar porque me está reventando vivo Vale, 42% A ver, tengo pociones de ambrosía Poción de ambrosía No tengo, ¿no? A ver A ver, pues nada A ver, arco ¿Dónde está el arquero este? De mierda Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo Hijo de puta Toma Toma Aquí el hijo de puta Aquí ¡Ay, mierda! Se me ha cortado ¡Qué masqueroso! ¡Hijo de puta! Arco de roble Daño 10 Polvo de hueso Lo cojo El arco de roble Por culo Arco de roble Vale, a ver Necesito comer Necesito comer Porque estoy jodido ¡Qué asco, tío! Me están haciendo Me están haciendo Vamos, me están reventando por todos lados Me están reventando por todos lados Vale, por aquí era Donde he matado al otro, ¿no? Sí, aquí era Me están reventando por todos lados Joder Ese es el camino Vamos a venir por aquí A ver Si hay algún sitio Donde pueda comerciar De una puta vez Pociones de maná Me hace falta maná, ¿eh? Bueno, espérate Tengo ya aquí alimentos para el maná Ahí va Ahí va Dos Esto es un nido Aquí un A ver Cofre, bien Grimorio Protección Mierda, no puedo ¡Qué asco de peso! Os lo juro ¡Qué asco de peso, tío! Y no encuentro nada para vender O sea, no encuentro ningún puto mercader para vender ¿Dónde está el coño? Está la magia que he cogido A ver, comida Vale, va, venga Me debo esto Pues ya me puedo mover Toma por culo Y me regenera maná también, creo Sí, se me regenera muy rápido ¿Qué coño es eso? ¿Es un cañón? Ahí se ve un saco, ¿eh? Por ahí se puede subir Bien ¿Has encontrado un cofre seguro? Los objetos que deposites en un cofre seguro no pueden perderse o ser robados Puedes encontrarlo en cada asentamiento y cerca de torres Mirad Y todos comparten el mismo inventario ¡Oh, oh, oh! Me ha salvado la vida Me ha salvado la puñetera vida esto, ¿eh? A ver, de momento voy a... Voy a depositar este de aquí Voy a depositar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí Me quito peso por un tubo Me quito peso por un tubo Bien Y ya esto de aquí lo dejo Me quito peso por un tubo Este que... ¡Hostia! ¡Hostia! Os lo juro Os lo juro Que he pasado por aquí Y como no se movía Pensaba que era un puto tronco Pero es un dragón Este es un mercader Guarda Bien Necesito un vuelo Vale, vale, vale O sea, me puedo ofrecer un... Un vuelo con este Con este dragón Muy bien, muy bien A ver, voy a entrar por aquí primero Porque por aquí tiene que haber algo importante, ¿eh? Menos mal que me ha dado... Que me ha dado por dar la vuelta Menos mal Vino Salchicha Cojo Vale, uh Voy a dormir Ah, mierda Cama con dueño El dueño es este de aquí Vale, bien Voy a... Tirar por aquí A ver si encuentro algún... Algún mercader Y ya sé dónde está el cofre Que el cofre lo tengo aquí A ver Eh... Ubicación actual Vale Es... O sea Hay más... Hay más torres miradas por aquí, ¿o qué? Sí, aquí hay otra Bien Perfecto, perfecto, perfecto Buah Esto va avanzando Esto va avanzando Y ahora Me tiene que dar por aquí ¡Eh! ¡Tío, qué coño ha hecho! Me mata, me mata el hijo de puta Me mata Puto lobo de mierda Me mata El puto lobo de mierda Me mata A ver, ya vista Venga A ver si... A ver si tengo suerte Y me deja en un sitio Donde haya mercader, ¿vale? Mirad, mirad, mirad Qué pasada Mirad qué pasada Mirad qué pasada Vamos Qué pasada Vamos a ver si aquí hay un mercader Por favor Que hay un mercader Necesito vender Y comprar Vender Y comprar Necesito vender Y comprar Por favor Aquí hay otro cofre de esto A ver si comparten Sí Solo era para asegurarnos ¿Dónde estoy ahora? Hostias Me ha dejado Un huevo de lejos, ¿eh? Vamos a ver por aquí ¿Esta cama tiene dueño? No 24 AM Vamos a dormir Hasta las... 10 AM 10 AM Que se haga de día Hay que podamos ver mejor Aquí está el dragón Perfecto El guarda Vale, ahora... ¡Ey, ey! Allí se ve castillo Vale, castillo Poblado Vale Voy a acercarme al poblado ¿Vale? Y esta vez No pienso atacar Atacar a nadie en el poblado A nadie Y si hay mercader En el poblado Ese me va a venir Perfecto Porque Tengo aquí El cofre, ¿vale? Tengo aquí el cofre Ahí se ven estructuras Pero vamos a venir para acá ¿Vale? Cofre Por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? Ruedas de queso Perfecto Las cañas de pescar Hostias ¿Cómo se puede pasar para allá? Yo espero que aquí sean... Sean amistosos, ¿eh? Yo espero que no haya enemigos Sí, hay enemigos Me cago en su puta Vale, hay enemigos ahí Puta madre Su puta madre Su puta madre Yo espero que no entre aquí Ay, que sí entran Ay, que sí entran Quédate ahí No te muevas 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 Déjame matarte Déjame matarte Déjame matarte Por favor Bien Quédate bugueado Quédate bugueado Ahí Líder Batir Vale Perfecto Por aquí abajo tienen que estar los otros Dando por culo A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Están ahí abajo, están ahí abajo ¿Van a subir? Sí, sube, sube, sube Sub, 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 sub Vale, bien, batir Que se quede bugueado, bien Yo le quito vidita aquí Venga, 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 venga Uf, menos mal que se quedan bugueados aquí Menos mal, ¿eh? Porque fijaos Tres Pita de puta, que sale corriendo el cabrón Vale, uno menos Pero aquí tiene que estar el otro Ahí abajo está, ahí abajo está Vale, se queda ahí bugueado Bien, perfecto, que se quede bugueado Este es que han cajado los cuernos En las vigas de madera Mira lo que le he hecho a tus amigos Como vengas te mato, ¿eh? Se quedan ahí castigados, ¿eh? Se quedan ahí obedientes Muy bien Joder, puta No escape, no escape, ven Perfecto, perfecto Otro batir por aquí ¿Cuántos hay aquí? Anillo, vale, perfecto Bien, 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 bien Joder Vale, voy a guardar aquí Madre mía Ha estado apretadito, ¿eh? Ha estado bastante apretadito esto No me esperaba yo que me... Que me fuesen a venir tres Ni pensaba que hubiera tres Pero tenemos que ir hacia la torre A ver si hay algún mercader por aquí Eh... Vale, ciervo, espérate Ciervo, 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 ciervo Puta, ciervo, ¿dónde está? Mierda Hay una araña ahí al lado Coño, el puto ciervo Que no le doy Ahí va, hostias Hay una araña allí ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Estas van a estar jodidas, ¿eh? Creo que van a venir por aquí Vale, bien, 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 bien Puedo subir por aquí Las arañas, ¿dónde están? Están allí metidas, ahí atrás Voy a bajar un momento Voy a bajar un momento Para coger la carne del venado Vale, la carne del venado Vale, la carne del venado Y... Vale, así, así Que se queden bugaditas, bien Que se queden bugaditas Me vienen muy bien Que no me dispares, hija puta Así da gusto, así da gusto matar Que la puta se ha quitado ¡Uy, que viene! Se han valentonado, ¿eh? Vale, una muerta Y ahora esta Va a ser la más fácil Porque esta está encima de la... ¿No? A ver Vale, ahora sí Está encima de la otra y no puede bajar, ¿eh? Y tampoco puede dispararme, creo Vale, bien Venga Bien Poquito a poquito Vamos ahí matándola Aparte del daño Aparte del daño de la flecha También le hace daño También le hace daño Eh... Bien Voy a coger más salud, ¿eh? A ver, maná Tengo muy poco maná, ¿eh? Voy a coger maná mejor Tengo muy poco maná Venimos por aquí Y cogemos Esto de aquí Y a ver, esta de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está la araña? Está gigante ¿Dónde coño está la araña gigante? Si yo la mato aquí, ¿no? Hostia, pues ni idea, ¿eh? Ni idea Hostia Vaya pasada Pero sigo sin encontrar mercader, ¿eh? Sigo sin encontrar un puto mercader aquí A ver, esto que es Fuerte, bella vista Requiere una llave No la tengo Seguramente no la tengo No la tengo Ahí va Y vamos a ir ahora Para allá abajo A ver si hay suerte Y allí hay algún mercader Porque En el vídeo Anterior Creo que fue Donde había Autoguardando, ¿vale? A ver si se me Vale, ahí va Ahí ya está descubierto, hombre En el vídeo anterior Creo que fue Cuando me encontré Con los Con los Batir Eh Hubo Hubo un mercader Al lado, ¿vale? Entonces yo creo que por aquí Tiene que haber algún mercader Supongo ¿O no? Es que está todo muy desierto Es que no hay nadie Vale, el de mercader Bueno, el del carnicero Digo, el mercader El del carnicero A ver esto ¿Hay alguien dentro? Eh, eh, eh Matriarca No, esa puta Se queda buggeada Bien, se queda buggeada Voy a matarla Porque no me hace nada De gracia Que me haga daño ¿Vale? Porque estas son Jodidas Estas son las Las ninfas Creo que son Vale, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga La de puta Como ha esquivado Mira como esquiva Vale, vale Perfecto Uh A ver que tiene esta Raíz madre Vale, perfecto Joder, macho Joder A ver A ver esta torre Vamos a investigarla O investigarla A desbloquearla Más bien dicho Se ha escondido por aquí Un Un ciervo, eh Hay que Hay que matar al ciervo Para la comida Hay que matarlo, ¿vale? Porque la comida Me vendrá muy bien ¿Dónde está el hijo de puta? Oh Ahí sale el hijo Mira 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 como me atendió la trampa ¿Esta hace daño? Sí, esta hace daño Sí Esta hace daño Es rápido Es rápido, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Vale, me coge Me coge Me coge Mierda Joder, macho Hostia Hostia Se me ha buggeado el sonido Venga Hostia Joder, puta Cabrón Deja de moverte, cabrón Uf Vaya hostia Me ha dado Vale, ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí ya Su puta madre No Toma, hijo de puta Joder Joder Joder, joder, joder Joder La que estoy corriendo aquí Joder La que estoy corriendo aquí Vamos Uf Pues nada Pues aquí se va a quedar El capítulo de hoy Llevamos ya Más de dos horas jugando Y Y la verdad es que Este juego Es que me encanta Eh Es una Es una pasada Es una pasada Me da mucho coraje El hecho de que De que yo me ponga A grabar Este X horas Grabando Y tenga que recortar Muchos trozos Para la edición Eh Porque así no puedo subir Todo el contenido del juego ¿Vale? O sea Todo lo que me gustaría subir Pero Es lo más normal del mundo Porque tampoco vosotros Queréis ver Vídeos muy largos ¿Vale? De una hora Una hora y media Pero este juego Es que Lo exige Y lo necesita Este juego es para Disfrutarlo Al máximo Eh Todo el tiempo O sea Todo el tiempo de juego Es para disfrutarlo Porque yo me lo estoy pasando Pero vamos Muy bien con este juego Porque es una auténtica pasada Eh Universo Skyrim Universo del del scroll Me encanta Pero bueno Es lo que hay Supongo que Que cuando Que cuando Subamos Eh Del del scroll 6 Que saldrá dentro de dos o tres añitos Supongo Pues en vez de hacer vídeos Haremos directos ¿Vale? Y así Será mucho más Eh Placentero para mí El que vosotros Podáis Ver este juego Y disfrutarlo Igual que lo estoy disfrutando yo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima See you around